Vamos a ver ahora la digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas depende de caer las proteínas en el tubo digestivo. Vamos a partir desde la pregunta inicial. ¿Dónde empezó la digestión de las proteínas? La digestión de las proteínas inició en el estómago, ya lo habíamos visto. La digestión de las proteínas inició en el estómago mediante la pepsina. ¿Ok? Pero va a ser en el intestino delgado, en efecto, y no es la respuesta más específica, ¿dónde va a terminar? En un momento les planteo la respuesta de la pregunta más específicamente contestada, ¿dónde termina la digestión de las proteínas? Porque inició en el estómago. ¿Pero dónde terminará la digestión de las proteínas? Vamos a ver. Las proteínas llegan al intestino delgado después de su pseudo digestión en el estómago por medio de la pepsina. Estas van a llegar a ser digeridas por una enzima muy, muy, muy especial. La enzima muy especial que va a generar esta digestión es la tripsina. La tripsina es secretada en manera de un precursor enzimático inactivo. A eso se le llama simógeno. Precursor enzimático inactivo es un simógeno y nuestro simógeno en cuestión que viene del páncreas se llama tripsinógeno. Y el tripsinógeno se convertirá en tripsina activado por una enzima de las del borde en cepillo. Esto es como una tijerita. Le corta un pedazo y lo vuelve activo. Esto es a lo que llamamos una activadora. La enzima que se encuentra, pregunta examen, la enzima que se encuentra en el borde en cepillo y activa el tripsinógeno convirtiéndolo en tripsina activa, es la enterocinasa o también conocido como enteropeptidasa. Esta tripsina que digiera las proteínas no ahí acaba la digestión. Los terminará de convertir en, por ejemplo, tal vez dipéptidos o tripéptidos. Y estos dipéptidos y tripéptidos, aquí la finalización de la pregunta, que serán transportados al interior del enterocito que forma la pared del tubo digestivo a través de los transportadores PEP1 y PEP2, que son transportes activos secundarios generalmente empujados por sodio. Transporte activo secundario para la absorción de dipéptidos y tripéptidos y no va a ser sino hasta el citoplasma del enterocito, donde los dipéptidos y tripéptidos terminarán de ser cortados por unas enzimas llamadas endopeptidazas, para fabricar los aminoácidos libres que pasen a la circulación. ¿Ok? Así que, ¿dónde empezó la digestión de las proteínas? La digestión de las proteínas empezó en el estómago. ¿Dónde terminó? Terminó en el citoplasma del enterocito. Y esa es la clave de la digestión de las proteínas. Con esto terminamos digestión de proteínas y vamos a continuación a ver la digestión de lípidos.